Hola, bienvenidos a mi canal. Si nos visitas por primera vez no olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Y si ya perteneces a nuestro canal, te lo agradecemos y regánalos un like. Hoy vamos a cocinar unas patitas de puerco en escabeche. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar dos paquetes de patitas de puerco en esta forma. Vamos a necesitar queso fresco de tu preferencia, una lata de chiles en escabeche, un limón, orégano fresco o seco y un poco de aceite de olivo extra light. Bueno, vamos a cocinar. En una cacerola llena de agua lo único que vamos a echar es sal suficiente para que puedan hervir y vamos a dejarlas ahí como una hora, hora y media. Ya que nuestras patitas están así, que al tocarlas las podemos ver que están suaves, ya las vamos a poner en otro lugar. Las vamos a ir sacando poco a poco con un poco de caldo para que podamos mezclarlas. Ahora lo que vamos a hacer es echarles limón para que se corte un poco la grasa. Y vamos a mezclarlo de nuevo con cuidado porque están calientes. Y ahora vamos a echar unas gotas de aceite. Un poco solamente y volvemos a mezclar bien nuestras patitas otra vez. Y por último vamos a echarle el chile. Vamos a echarle los chiles y un poco del caldo. Y volvemos a mezclar. Y listo. Están listas para servirse. Ahora lo último que tenemos que hacer es ponerles queso encima. Así es como quedan ya nuestras patitas. Vamos a probarlas, como pueden ver. Muy ricas. Anímense a cocinarlas, denme un like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Buen provecho.